Venga, este, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es el programa mínimo para leer. Voy a poner el otro un poquito más grande para leer. Esto de Serial Begin es el puerto serie que ahora cuando me pongan DA lo vais a ver. Esto inicializa el puerto serie y luego leen una variable que se llama valor de sensor. La lectura analógica del pin a cero, podéis poner la 1, la 2, el que queráis. Y luego hace una conversión del valor del sensor a un número entre 0 y 5 voltios. ¿Vale? En realidad está entre 0 y 1023 y este es un factor de conversión. ¿Alguien no ve que es un factor de conversión? Puedo dejar el número tal y como está y vais a ver que da un número entre 0 y 1023. Pero esto me parece bien porque luego vamos a sustituirlo por una fórmula apropiada para cada dispositivo que me dé la medida real. Si pongo la temperatura, que me dé la temperatura y luego imprime en el puerto serie el voltaje. Voy a compilar. Y grabar. Vale. Y ahora que ya está hecho. ¿Para qué me vale esto? Para nada. Tengo que ir al puerto serie. Serie al monitor. Y aquí me estamos poniendo el valor. ¿Vale? Yo que he puesto. Si yo he puesto orpeo, que es un sensor de temperatura. ¿Qué hago para que esto se caliente? Bueno, no estoy muy caliente yo, ¿eh? Pero sí. Se ve que cambia. ¿Vale? Pero no cambia mucho. Si quito el dedo, debería bajar. En el puerto se va a ver más porque la luz es fácil taparle y quitarle. El alcohol le puedes poner... El alcohol no me vaya a cogerse al El alcohol aparato. ¿Vale? Si un poquito el alcohol in la mano haceis así y ya se... Y ya está. Y ya hasta esto lo tiene mucha más complicación. Gracias.